en este primer bloque te contamos que días atrás en el hotel Howard Johnson de la ciudad más fuerte se realizó un showroom que fue destinado a todos los organizadores de eventos donde nos mostraron todos los servicios que ofrece el hotel para que vos puedas realizar ahí todo tipo de festejos lo miramos Hola como están mi nombre es Laura Blanco estoy a cargo del del área comercial del Howard Johnson piedras moras y me gustaría contarles un evento que realizamos el día 23 de julio fue un evento que le denominamos showroom el showroom se trató de un evento especialmente dirigido a personas de la ciudad de río tercero de alma fuerte y de toda la región que se dedican a la realización de eventos no solamente organizadores de eventos también vinieron gente que hace repostería gente que hace maquillaje peinados diseño de moda en realidad logramos reunir a una cantidad más o menos de 40 personas que están sumamente involucrados en la realización de eventos ya sea sociales ya sea corporativos ya sea institucionales en algunas de las personas que vinieron fueron de las que llevan años en la región realizando eventos y tienen toda una trayectoria por eso para nosotros fue tan importante tenerlos acá la idea que tuvimos fue de reunirnos todos aquellos que somos de alguna manera hacedores de eventos en la ciudad el objetivo fue puesto en generar trabajo para todas esas esas partes digamos del armado dentro de la cual nosotros somos uno más no en este caso ofreciendo salones de eventos ofreciendo habitaciones que acompañen a la gente que viene a realizar un evento y todo el servicio gastronómico de coctelería y demás es muy importante decir que este evento fue realizado de manera conjunta con diferentes prestadores que ya ya al día de hoy son socios estratégicos nuestros para realizar la realización exitosa de estos eventos y realmente para nosotros fue muy importante porque automáticamente ni bien terminó el evento empezamos a recibir un montón de llamados y cuando averiguábamos e indagamos realmente el contacto había surgido a partir del showroom entonces esto para nosotros nos da la pauta que es bueno juntarnos que es bueno conocernos y que realmente si empezamos a trabajar en conjunto todos podemos cumplir esta esta misión de jerarquizar la plaza regional de eventos Howard Johnson piedras moras es un hotel que está ubicado en un espacio realmente estratégico no sólo para la realización de eventos sociales sino eventos corporativos nosotros tenemos un público corporativo que es muy importante dentro de nuestra estructura de ventas digamos dentro de lo que es el evento social trabajamos mucho con cumpleaños de 15 y con bodas tenemos un salón de eventos muy lindo muy bien montado en términos de infraestructura y en términos de dimensiones hablamos del salón arma fuerte con una capacidad para una para un evento social de 200 personas más pista de baile y de 250 personas sin pista de baile dentro de lo que es la posibilidad de un montaje en formato de auditorio nosotros tenemos una capacidad para 400 450 personas y se pueden realizar todo tipo de congresos y demás y también podemos jugar y crear otros formatos como formato escuela y nos vamos adaptando en realidad de la necesidad de la empresa o de o del organizador de eventos que nos plantea a lo mejor inclusive algún desafío siempre que hacemos un evento terminamos haciendo algo que era impensado y lo logramos hacer dentro de lo que son los eventos sociales nosotros hemos anexado lo que tiene que ver con luz y sonido a través de diferentes alianzas que vamos generando con empresas de la ciudad podemos ofrecer también todo lo que tenga que ver con decoración podemos ofrecer lo que tenga que ver con barra de tragos móviles en realidad es una sumatoria de esfuerzos para crear un evento de calidad un evento inolvidable para la persona que decide celebrar aquí en Howard Johnson verdad y dentro de lo corporativo es importante también destacar todo lo que tenga que ver con cuestiones de protocolo y demás que requiere un evento también ocupamos de eso y en ambos casos tanto para eventos corporativos para eventos sociales desarrollamos las habitaciones ambientadas por ejemplo para una fiesta de 15 tenemos la habitación ambientada para la niña con una serie de decoraciones y algunos obsequios golosinas y demás que de alguna manera es como que le estamos haciendo el hotel le hace ese regalo a ella por celebrar aquí y de la misma manera para gente que realiza bodas si la boda incluye también nuestra habitación honeymoon con pétalos de rosa con diferentes ambientaciones que también es un regalo que Howard Johnson les ofrece la gastronomía también la incluye digamos cuando una persona está interesada en realizar un evento social o corporativo acá se hace un presupuesto integral y se incluye también el ítem gastronómico nosotros trabajamos con el restaurante del hotel el restaurante de razas así que de alguna manera nuestro objetivo es que una persona que viene a Howard Johnson tenga resuelto todo el problema si a lo mejor viene una novia ingresa a las 2 de la tarde está toda la tarde en el spa viene su su peluquera su vestuarista su maquilladora a lo mejor vienen amigas y pasan una tarde de spa nosotros tenemos aquí el spa aire de la sierra que genera una serie de servicios que tienen que ver tanto con la relajación como con la belleza y con cuestiones más vinculadas a lo terapéutico drenaje linfático y esas cuestiones entonces nos ha pasado que muchos eventos que se realizan acá en realidad toman la habitación y pasan una tarde digamos de relajación para una novia sobre todo que siempre tiene algún nervio antes de la fiesta y bueno después ya se puede cambiar y ir a la fiesta después volver y ya se encuentra con este amenity con este obsequio que nosotros tenemos preparado para para los para los ya recién casados que tiene que ver con los pétalos de rosa con el champagne con los amenity que bueno siempre es es como un buen augurio también para eventos sociales es muy importante el tema de tener habitaciones porque en general nos pasa que viene gente de embalse o viene gente de corralito o viene gente inclusive ahora hemos recibido una cotización de desde patagonia y con la idea de concentrar a todos los parientes en un lugar estratégico para que más o menos a todos les quede la misma distancia entonces si hacemos en este caso hacemos una tarifa como si fuera corporativa y facilitamos digamos a los parientes que tengan que llegar a la fiesta esa posibilidad nuestra página web es www.hjpiedrasmoras.com.ar ahí encuentran toda la información y fotos para los que quieran conocer el hotel también están las promociones ahí tenemos nuestro facebook Howard Johnson Piedras Moras y también tenemos nuestra página nuestro correo electrónico que es recepción arroba hjpiedrasmoras.com.ar y los números de teléfono son 03571 500 201 y 500 333 desde Howard Johnson Piedras Moras les dejo un saludo a todas las personas que miran Wake Up TV así un saludo Deep 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 CD INJны RP